3 2 3 3 3 4 5 5 2 2 3 3 1 2 3 2 2 ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo marca el vestido de chiquito? Si uno habla de polémica de la papeleta, pues le debemos acercarlo al cabello. Por favor, número 361, papeleta, mesa. ¿Qué pasa, tío? ¿A la cima? ¿A la cima? ¿Qué pasa, tío? ¿A la cima? ¿Queda allí para la cima? El 4 El 6 Y a 360 Papeleta rosa Por favor Y a 365 A poco Oye que le damos a 100 Y a 365 Por favor Que está ahí Le temo al ganador Marco vente para acá Vengá a30 Tenemos ganador de la primera non spi Ahora papelitas amarillas el 0 el 5 el 56 de las papaletas amarillas el 56 las tenemos aparece el momento ahí, por favor lo tenemos que seguir con la conducción está ahí, acto mi invitado si es tan amable de pasar al momento de pronto muchísimas gracias y ahora, preferentes a la selección de la torre de la cambra y de un llegar a la turma, muchas gracias eso gracias la sexta socción Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video